aquí les traigo el día de hoy esta lenovo legion 5 con una rtx 3050 y un procesador ryzen 7 bien equipada con 16 gigas de ram y 512 gigabytes de ssd lo que vamos a hacer es instalarle una nueva memoria en este caso lo vamos a aumentar a 32 gigabytes aquí tenemos dual channel y le vamos a agregar otra memoria de ssd de un terabyte para completar el juego bien bueno sin faltar este aquí tenemos el equipo que vamos a utilizar unas cuantas herramientas que son necesarias y un poco la configuración que pueden ver 16 gigas vamos a hacer el cambio a 32 y una ssd de un tera bueno sin más que hablar vamos a proceder a abrir el equipo y continuaremos con la instalación del hardware y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.